El fundador de la firma china de telecomunicaciones Huawei, Ren Zhengfei, negó hoy que su empresa represente riesgos de espionaje. O que las autoridades de China le hayan pedido ayuda para utilizar su tecnología para espiar a sus clientes, amo a mi país, apoyo al Partido Comunista, pero no haría nada para afectar al mundo, subrayó Ren, quien puntualizó que el gobierno de Beijing nunca le ha solicitado a él o su empresa compartir información inadecuada sobre sus socios, en lo personal. «Nunca dañaría el interés de mis clientes y al igual que mi compañía, yo no atendería semejantes solicitudes», indicó Ren, de 74 años, habló en una inusual entrevista con periodistas extranjeros, en medio de acusaciones de Estados Unidos y otros gobiernos «que han alertado sobre los riesgos en materia de seguridad de los productos de la firma, e incluso han prohibido al personal oficial utilizar teléfonos celulares de Huawei». En el encuentro con la prensa, el tercero de Ren con reporteros extranjeros y el primero en más de tres años participaron seis periodistas de medios financieros británicos y estadundienses, entre ellos «Financial Times, Bloomberg y The Wall Street Journal». El ejecutivo dijo que echa «mucho» de menos a su hija Meng, Banshu, jefa de las finanzas de la empresa, quien permanece arraigada en Canadá, donde se encuentra bajo proceso a pedido del gobierno de Estados Unidos que solicita su extradición por acusaciones de violar sanciones de la Casa Blanca contra Irán. La semana pasada, otro ejecutivo de ventas fue arrestado en Polonia, donde las autoridades lo acusaron de espionaje, aunque en este segundo caso la empresa lo despidió y condenó cualquier conducta ilegal que se realice en su nombre. Estados Unidos. Reino Unido y otros países cuestionan el uso de equipos de la compañía en la red 5G y otras infraestructuras de comunicaciones, al considerar que mediante esta vía, el gobierno de China tendría acceso irrestricto a información de los usuarios. Una de las preocupaciones citadas con frecuencia sobre Huawei es que Ren se incorporó al Partido Comunista de China en 1978 y fue oficial del Ejército Popular de Liberación, a pesar de las tensiones entre Estados Unidos y China, envueltos en una disputa comercial, y de las acusaciones contra su hija, Ren calificó al presidente estadounidense Donald Trump como un gran presidente y destacó medidas como su drástica reducción impositiva, lo cual beneficiará los negocios. Trump ha apuntado la posibilidad de prohibir de manera formal que las empresas estadounidenses usen equipos de las empresas chinas Huawei y ZTE, pero Ren se mostró escéptico sobre la viabilidad de una medida de ese tipo, el mensaje que quiero transmitir a Estados Unidos es colaboración y éxito conjunto, dijo, aunque reconoció las restricciones que ha sufrido su empresa en países como Australia y Nueva Zelandia. Apuntar, no puedes trabajar con todos.